Cuando creas que a nadie tu confianza puedes dar Cuando no tengas un hombro donde puedas tú llorar Cuando sientas que otras bocas no te dicen la verdad Y descubras en sus ojos falsedad Cuando al dar una sonrisa sientas ganas de llorar Y después de un largo sueño tú la mente despertas Cuando creas que en la vida ya no cabe la bondad Quiero que siempre recuerdes que no muere mi amistad Y que conmigo has de contar todo el tiempo que tú quieras Y a mi lado encontrarás el consuelo que tú esperas Aquí en cualquier lugar soy tu amiga y para siempre corazón Pues conmigo has de contar todo el tiempo que tú quieras Y a mi lado encontrarás el consuelo que tú esperas Aquí en cualquier lugar soy tu amiga y para siempre corazón Cuando creas que a nadie tu confianza puedes dar Cuando no tengas un hombro donde puedas tú llorar Cuando sientas que otras bocas no te dicen la verdad Y descubras en sus ojos falsedad Cuando al dar una sonrisa sientas ganas de llorar Y después de un largo sueño tú la mente despertas Cuando creas que en la vida ya no cabe la bondad Quiero que siempre recuerdes que no muere mi amistad Y que conmigo has de contar todo el tiempo que tú quieras Y a mi lado encontrarás el consuelo que tú esperas Aquí en cualquier lugar soy tu amiga y para siempre corazón Pues conmigo has de contar todo el tiempo que tú quieras Y a mi lado encontrarás el consuelo que tú esperas Aquí en cualquier lugar soy tu amiga y para siempre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!